¿Sabías tú que el cuidado quiropráctico está probado médicamente para bajar la presión y que es más efectivo que dos medicamentos que trabajan simultáneamente para hacer lo mismo? Déjame explicarte. Tócate aquí, arribita, detrás del cuajo como decimos aquí. Y es así. Allá arriba está esta vértebra, que es la primera vértebra en tu cuello, en la base de tu cráneo. Está en la parte de atrás de tu cabeza. Y ahí está lo que se llama el atlas. Y esa vértebra tiene que estar bien alineada para asegurarnos y asegurarte de que el canal por donde baja el cordón espinal está abierto y los mensajes del cerebro fluyen sin interferencia. Pues, ¿qué pasa? Que cuando debido a estrés o trauma, una de esas vértebras se desalinea o esa vértebra se desalinea, afecta entonces. El tono del sistema nervioso interfiere con el sistema nervioso y ahora los mensajes del cerebro no fluyen bien. Los centros neurológicos que controlan la presión arterial se afectan. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona está subluxada, si tú estás subluxada y no lo sabes, significa que la presión arterial puede estar siendo afectada y que te estás medicando en vano. Y no es que dejes de tomar los medicamentos. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, que existen otras opciones naturales, totalmente alineadas con las leyes de Dios para poder corregir las causas del problema. La idea es encontrar las causas del problema para que puedas corregir tu problema. Esos centros neurológicos que controlan la presión están aquí arriba. Y cuando esa vértebra está desalineada, está probado que afecta a tu presión arterial. De hecho, si buscas en WebMD, ahí hay unos estudios, está el estudio, si tú buscas quiropráctica, corta presión arterial. Y ahí está toda esta información donde vas a encontrar que el promedio que baja la presión cuando recibes cuidado quiropráctico son 14 puntos en la sistólica y 8 puntos en la diastólica. En otras palabras, 14 puntos que baja el numerito de arriba y 8 puntos promedio que baja el numerito de abajo. Así que si no lo has tratado, te recomiendo que lo hagas porque ¿sabes qué? Tú te mereces estar bien. Tú estás diseñado para estar bien. O sea, Dios nos diseñó para poder expresar función óptima y no estar dependiendo de medicamentos. Así que te dejo con este testimonial porque Enrique estuvo tomando medicamentos para la presión por 20 años y cuando llegó a la oficina llegó por un dolor de cuello. Pero cuando lo chequeamos, le encontramos que tenía subluxación en el área cervical aquí arribita en el main breaker y empezamos a corregirla. ¿Y sabes qué? Por tres meses estuvo monitoreándose la presión por la mañana, por el mediodía y por la noche. Y la presión nunca le volvió a subir más, eliminando así su medicamento. Bueno, el cardiólogo hasta me llamó y estuvimos hablando muchísimo. Ahí le presento los estudios científicos que prueban que el cuidado quiropráctico es muy efectivo para crear esos resultados. Y ahora tenemos una gran relación. Así que si te gustó dale like, compártelo. Y yo sé que al igual que a ti, a nosotros nos encanta ayudar a otras personas y no lo pudiésemos hacer sin tu ayuda. Así que si conoces a alguien, refiero a nuestra oficina. Nos vemos en tu próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!